Hay que usar pero de dos lados y el papel se utiliza en el papel, en la cocina, el papel y las trochan un poco porque no pasan muchos sabores. Como un marquel que todos los días está con sus moteladores dibujando en unos papeles cosas. Un eslogan es una frase corta que se apegariza. Y luego nos va a decir lo que nos dijo nuestro profesor. La chispa de la vida. Consumo de papel. Vamos a grabar un vídeo en la radio. Hemos hecho una campaña sobre el consumo de papel y queremos compartirlo con vosotros. Hemos enviado a profesoras una carta. Van a llevar una muñeca y los bastones van a llevar con una carta desde el fuego curando chispas. Y luego un niño que le metía un foco y hacía tan chica rodando. Las chicas van a salir disfrazados de niñeras y los chicos demás. Y voy a ir a la plaza de toros con la familia del Toño Rosa. Mañana vuelvo a ir a los años de mi primo. Va a cumplir 21 años. Y el sábado iré al mazo. El 18 voy a ir a la tarota con mi familia a jugar la piscina. Pastor, y con mi familia voy a salir de ruso. La escuela nos vamos a desfrazar de las chicas de niñera. powder y la vamos a ir con mistroke. Y la vamos a ir con mi funeral. счёл safety de tu mexicano por otra parte. Piscina en su energía por otra parte.